El actor y cantante Diego Boneta reconoce que lo más difícil para él, al realizar la tercera temporada de la serie de Luis Miguel, ha sido interpretar al cantante a los 50 años, pero además ponerse en las difíciles situaciones que vivió Luis Miguel. Yo creo que lo más complicado de la serie fue el meterme psicológicamente en lo que eran esas situaciones que a él le tocó vivir a casi los 50 años, porque son cosas que no me han tocado vivir a mí, y sí, la caracterización, seis horas y todo, pero si solo fuera tan fácil como el que te maquillen y ya, pero no, sabes, tienes que ponerte ahí, entonces eso fue. En la tercera temporada vimos a Luis Miguel con problemas de alcohol y drogas y también con el manejo y administración de su carrera como cantante, por eso le preguntamos con qué opinión se quedó al final Diego Boneta de Luis Miguel. A mí no me tocó juzgarlo, me tocó justificarlo para que toda la gente viendo la serie pudiera empatizar con él. Yo creo que el haber salido de él y estar estos cinco años metido en eso, yo creo que uno, pues como actor también, aprendes mucho, ¿no?, de los aciertos y de los errores que él cometió. Y al día siguiente, de vuelta al aeropuerto de Ciudad de México, proveniente de Guadalajara, aprovechamos para preguntarle por la escena en la que su personaje de Luismi pide a los escritores que en la bioserie no se cuenta la historia de Araceli tal y como ella lo pidió. Creo que quedó bastante claro, ¿no? Obviamente, conforme más nos acercamos al tiempo presente, pues se vuelve más complicado, pero para mí era muy importante que quedara claro y que se justificara el por qué no salía. Por situaciones y tal, pues no se pudo sacar, pero por lo menos que la audiencia entendiera cómo eso fue algo que desde el inicio de la serie, ahí estaba. Somos varios productores, no soy el único, pero mi tema era más creativo. Entonces, para mí lo que era muy importante era que si no salía a eso, que se explicara por qué. Si ya se estaba mostrando el cómo se hizo la serie, el que entráramos hasta la cocina mostrando la serie de la serie, por respeto a la audiencia, que se entendiera por qué es que fue un tema que no se pudo tocar, para que por lo menos el televidente viéndolo entendiera, ah, ya no entró por esto, no porque se nos olvidó o porque quisimos, ¿sabes? Para mí eso era fundamental. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.